Los caraboveños se encuentran en total incertidumbre ya que no saben a dónde acudir para poder aplicarse la segunda dosis de la vacuna Sinopharm, ya que los entes del régimen de Maduro no informan de manera clara y transparente el proceso de vacunación. Vamos a escuchar parte de los testimonios. Y quería saber cuál era el horario porque me toca mañana y vi la cola bien larga, la gente llevando sol, o sea, me parece que hay un poquito de mala organización. Lo único que había mucha desinformación esta mañana porque estábamos en Recreacionar Sur y allá nos enteramos después de hacer una larga cola que nos tocaba a los que nos vacunamos en Plaza Drácula, que nos llegó el mensaje, o Plaza Cristóbal Mendoza, que nos correspondía acá. Pero ya estábamos de las 5 de la mañana y el parque Recreacionar Sur, una cola kilométrica. El primer lote de vacunas llegó al estado Carabobo a finales de febrero y todavía el personal de salud no ha sido totalmente inmunizado. Escuchemos. Pero nos dijeron que esto nada más es la segunda dosis, o sea, si no tienes la primera dosis, no haces nada aquí porque esto es la segunda dosis. Trabajo en el área de cardiopulmonar también, entonces tengo mucha relación con los pacientes de post-COVID y bueno, por eso quería... ¿Has intentado vacunarte en otro centro durante estos últimos días? Sí, durante estos últimos días fuimos a ambulatorios en Aguanagua, nos dijeron que ya también lo del personal de salud ya pasó al principio, pero nosotros no estábamos enterados. Y igualmente hemos inscrito cartas en Insalud y bueno, nos estamos esperando todavía a ver. Hasta ahora el Gremio de la Universidad de Reunido ya ha mandado cartas de Insalud para podernos vacunar y no hemos recibido ninguna información de eso. Tenemos más de un mes esperando, por lo menos yo manejo personal COVID y no he recibido ni siquiera mi primera dosis de vacuna. Bueno, vine a preguntar porque a mí me tocó la primera vez allá en la Plaza Draculandia y vine a asegurarme, me toca mañana y ellos me dicen que no, que me toques allá, que no me puedo vacunar aquí. Aquí le tocan los del viñedo. Los gremios de la salud exigen al régimen de Maduro la instalación de más puntos de vacunación distribuidos en todos los municipios de la entidad, ya que no hay gasolina ni tampoco suficientes unidades de transporte público. ¡Gracias!